1. VHS Billion se posiciona cronológicamente como la novena película de la franquicia. 2. Descontando las dos películas spin-off, VHS Billion es la séptima película antológica dentro del universo VHS. 3. Es interesante destacar que esta película es la quinta entrega de la franquicia que no pasó por los cines. Recordemos que las dos primeras entregas sí tuvieron un estreno en salas y el spin-off Siren tuvo una discreta pero existente proyección en cines de Estados Unidos. No tomamos en cuenta presentaciones en festivales. 4. Y hablando de festivales, VHS Billion no rompió con la tradición de la franquicia de estrenarse en eventos especializados, siendo la quinta película en pasar por el Fantastic Fest. Desde VHS 94, la franquicia ha hecho su debut inicial en este festival. 5. Como era de esperarse, VHS Billion se lanzará en la plataforma de streaming shooter en octubre de este año, convirtiéndose en la quinta película de la saga en ser estrenada como un producto original de dicha plataforma. 6. Además, esta será la quinta entrega de la franquicia que se lanzará en el mes de octubre. 7. Cabe mencionar que VHS 2, VHS Viral y los dos spin-off no corrieron con la misma suerte en cuanto a la fecha de estreno. 7. Un dato importante es que, desde la película original de 2012 hasta VHS Billion, el único nombre que ha estado presente en toda la saga es el productor Brad Misca. 8. Esta película será la cuarta entrega en contar con seis historias dentro de su antología. 9. Hasta la fecha de realización de este video, se desconoce si VHS Billion contará con un doblaje en español latino. De confirmarse, sería la sexta entrega en tener doblaje latino. Cabe destacar que los spin-offs no tuvieron doblaje en nuestro idioma, mientras que VHS Viral aparentemente sí lo tuvo. Aunque la información sobre esto es un tanto ambigua, así que prefiero dejarlo como una incógnita por el momento. 10. Y como dato curioso, aunque quizás irrelevante, VHS Billion es la quinta película en estrenarse en un año par, y, por ahora, se considera la última película de la franquicia. Insisto, por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!